Tomo 3 Capítulo 49 Marzo 10 de 1900 Efectos del Sufrimiento Esta mañana, habiendo recibido la Santa Comunión, veía a mi amado Jesús como un niño, con una lanza en la mano, en actitud de quererme traspasar el corazón, y como le había dicho una cosa al Confesor, Jesús, queriéndome reprender, me ha dicho, Tú quieres alejar el sufrir, y yo quiero que comiences una nueva vida de sufrimientos y de obediencia. Y mientras esto decía, me ha traspasado el corazón con la lanza y después ha agregado, Así como el fuego arde según la leña que se le pone, y así tiene mayor actividad en quemar y consumir los objetos que se arrojan en él, y por cuanto mayor es el fuego, otro tanto es mayor el calor y la luz que contiene, Así el sufrimiento y la obediencia por cuanto es mayor, tanto más el alma se hace hábil para destruir lo que es material, y la obediencia, como ablanda cera, le da la forma que quiere.